Yo siempre me pediste resignar este elixir de mi vino y nada podrá cambiar mi pasión por el vino Voy a beber esta copa de vino de aromas intensos y finos de boca dulce y carmosa, garganta fuerte y fogosa Salud Pasión por el vino, donde hacemos del vino un culto El enólogo Germán Berra produjo uno de los grandes fases de la cosecha 2021 ya que dejó Finca Flitschman después de 13 vendimias y se hizo cargo de bodega Carot La sociedad entre Catena y la francesa Rochils, productora del mítico Chateau Graffit uno de los gran cruz clase A Recorrimos la bodega de Godoy Cruz con acento francés junto a Berra, quien combina su pasión por el vino con la docencia y el placer por volar Bueno, soy Germán Berra, ingeniero agrónomo desde hace poquito, State Manager de Bodeas Caro Me gusta hacer vino y vivo de esto prácticamente toda mi vida Contame, ¿qué es Caro? Bueno, Caro es un proyecto que nace en el año 98 como un joint venture entre el varón Eric de Rochils y el doctor Nicolás Catena ellos, bueno, proveniendo de dos familias prestigiosas del vino en cada uno de su país se conocen y deciden hacer un proyecto en conjunto que, bueno, nació como idea en ese año y después nació lógicamente en el 2003 con el primer vino que llevaba este nombre Caro que es la conjunción de los dos apellidos K por Catena y Ro por Rochils con la idea de fundar una empresa y hacer un vino que representara los contrastes de cada una de las dos culturas, de las dos familias y las dos historias y siempre apuntando, te imaginas, a la más alta calidad que se pueda lograr Los vinos más famosos del grupo actualmente son los de ella, Tola Fit, ¿no es cierto? que, bueno, es una boda que es de la familia Rochils desde hace 150 años Tola Fit ha sido como, qué sé yo, un vino admirado por mucho tiempo o sea, por su calidad, por su prestigio entonces, no es poca cosa de tener que hacer vinos que representen esos estándares de calidad acá en Argentina ¿Qué estudiaste? ¿En ciencias agrarias? Yo estudié en ciencias agrarias Soy originalmente de Godecruz particularmente mi abuelo paterno que era italiano, era farmacéutico y viñatero tenía una finca muy bonita en Rodolmedio una finca que estaba enfrente de la escuela de Don Bosco en la escuela de tecnología y, bueno, yo ahí viví hasta los 10 años podando, cosechando, mi papá es ingeniero agrónomo también Mi viejo se dedicó a dos cosas a la producción de uvas también, en paralelo, mi papá era investigador del CONICET ¿En la facultad tuviste algún profesor que te haya inspirado? Mirá, por suerte tuve varios uno es Pedro Rosel, señor de las burbujas me enseñó un poco a mirar más allá de lo que dicen los libros y pensar las consecuencias de lo que estudia Terminé la facultad, gané una beca por hacer la maestría en viticultura y enología de la Universidad de Cuyo Cuando hablás de estudiante de ciencias agrarias a mí me vuelve, enseguida se me representa el turco narrala Uy, turquino, Jorge Bueno, Jorge, una parte de profesor desde lo formal profesor de enología mío, uno de los grandes maestros de enología además lo elegí yo como padrino de carrera mío Así que siempre con orgullo, cada vez que nos vemos, nos abrazamos, nos besamos y nos saludamos de padrino ahijado Un gran comunicador, un tipo que te habla desde su experiencia, desde su conocimiento y bueno, al poco tiempo empecé a trabajar el primer trabajo más serio fue para el grupo Peñaflor primero en Las Moras, en San Juan después en Trapiche bueno, de ahí un poco quien me seleccionó y quien me formó esos primeros años y que creo que una de las grandes suertes que tuve en mi carrera fue Daniel Pi, un tipo muy generoso con sus conocimientos y que me apoyó mucho ¿Dónde das clases? Yo doy clases en la Universidad de Amasa, clases de viticultura, desde hace ya 15 años Hay un momento donde das el salto a Flichmann, ¿cómo es eso? Bueno, el salto a Flichmann lo doy en el año 2007 salió una propuesta, había una búsqueda para segundo enólogo me convocaron, tuve una entrevista con quien era el primer enólogo en ese momento otro de mis maestros, Luis Cabral de Almeida, un enólogo portugués muy bueno, también muy generoso Y de pronto te llama Pochettine y te dice, te iba a decir, te vas a jugar al Barcelona no, te vas a jugar al PSG, porque esto es, esto se respira aire francés acá Sí, sí, sí Venir acá, ¿qué significa trabajar en car? Y bueno, es un gran desafío tomar esta posición, un poco de, que llamamos de State Manager o sea, hoy manejo la enología, la producción, también cosas de finanza, un poco más, manejo más integral sobre todo el día a día de la bodega Los estándares de calidad son fuertes, son vinos que se toman muy bien y bueno, han sido vinos premiados y la producción promedio de la bodega son 50.000 cajas al año eso es entre 400 y 500.000 litros Vinos que todos solamente van al alto target, ultra premium Sí, 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 nosotros producimos solamente tres vinos ¿Estados Unidos, retail? Más o menos está en 20 dólares el Ruma 25 o 30 dólares el Petit Caro y alrededor de 80 el Caro ¿Quieres un poquito? La bodega se fue actualizando se fue invirtiendo también en tecnología La etapa más reciente, bueno, se hizo toda la restauración del edificio un edificio de, hay partes que son de 1883 partes, las últimas hemos encontrado piletas abajo que tienen el año escrito en el cemento de 1895 El origen de la uva es en Altamira y solo esas dos variedades, Malbec y Cavernet y con ellas jugamos Delicado, con buena complejidad o sea, vinos de guarda que se dan al mismo tiempo vinos agradables Vivo con mi mujer ella también trabaja en una bodega pero no en la parte de producción Mariana, tenemos un hermoso hijo, Francisco ¿Cuántos años? Tiene seis, seis Tengo, digamos, dos actividades fuera de la analogía pura Desde chiquito estudié piano, me gusta tocar el piano ¿Y qué es lo que te gusta tocar? Jazz Y blues Yo soy piloto, la habilitación se llama piloto privado de avión no, piloto civil, certificado para vuelo con instrumentos esa es exactamente mi certificación y vuelo en el aeroclub Mendoza desde el 2010 loquito al aire, como tantos otros ¿Cómo me dijiste que se llama tu hijo? Francisco ¿Hay alguna impronta que lo lleves como dejarle un legado? No me gustaría que esté basado en cosas materiales ¿Me explico? Y yo creo que hay una palabra hermosa que es libertad y un padre que da libertad y que te deja volar que no te... que no te... que te inspira, no sé cómo decirte que te abre puertas que te permite volar eso es lo que... lo que me encantaría como legado para Francisco Bueno, los invito a conocer el vino a conocer Bodeas Caro un buen exponente de productores de vinos de calidad el vino te espera el vino te aguarda el vino te va a dar lo mejor el vino nunca te traiciona y el vino siempre te alegra a buscarlo mi pasión por el vino es porque el vino ha sido parte de mi vida siempre y... y no me imagino mi vida sin el vino así como cada día me levanto con ganas de vivir cada día me levanto con ganas de tomar y de hacer vino así que bueno ¡Salud! jajaja 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 cuando mediados de los 90 Maender Pond pisó el Valle de Uco Algo se puso en movimiento Salentén Donde late el Valle de Uco Juran estar conectados Realmente conectados Juran estar unidos sin importar el tiempo y la distancia Juran estar codo a codo apostando todo por amor Por todo esto, hoy más que nunca Estamos con vos Argentina Bodega Estancia Mendoza Trascendemos nuestro propio territorio para extender nuestras fronteras Desde la alta cocina Hacia las exigencias del turismo mise y los eventos de alta gama De la gastronomía de bodegas Superando los conceptos de menú degustación E instalando la misma calidad en una escala mayor Las reuniones de empresas y equipos Convivimos con nuestro origen Atravesamos el presente con innovación y lo compartimos Espacio Trapiche es un lugar para entender la magia del tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos hablan de sustentabilidad. Nosotros la certificamos. Huella de carbono, huella del agua. Green Solutions. Departamento General de Irrigación. Somos el agua que da vida. En Universal Servicios Médicos, la salud es lo primero. Por ello contamos con ambulancias de primer nivel, médicos las 24 horas, enfermería, inyectables, análisis clínicos, electrocardiogramas, radiografías, oxígeno, terapia. Cubrimos todo tipo de eventos deportivos y sociales. También contamos con alquiler de ambulancias y camionetas 4x2 y 4x4 de empresas. Universal Servicios Médicos. Tu salud es nuestro compromiso. Teléfono 261-466-7402.